Hola, ¿cómo están nuevamente? Estamos en nuevamente otra compra de vinilos y regalos Porque hoy tenemos la parte de regalos y compras Siempre es genial eso Así que bueno chiquilines Vamos a ver la presentación y después les mostramos todos los vinilos que nos han dado y hemos comprado Antes que todos suscríbanse, no se olviden Hagan lo que tienen que hacer, compártanlo a la gente que les gusta los vinilos Este es el momento de compra de vinilos Bueno, ahora sí, vamos a hacer como todas las viejas chusmas Que andan mostrando las joyas por ahí Nosotros vamos a mostrar entonces Cuáles son las últimas adquisiciones en vinilo con las que nos hacemos de chapado Estamos al día en realidad Bueno, vamos a mostrar primero el Maxi El Maxi de Nitzerep Joyce is the Chance Lo tienen Es usado, tengan en cuenta que es usado No vamos a estar buscando ahora algo de buena calidad Cuando ves algo que está usado Igual el sonido está muy bien No sé si lo conocen este disco Recomiendo que si no conocen el tema obviamente que lo escuchen No, básicamente Ya habíamos mostrado en otro el disco de por sí De Nitzerep Ese es el Maxi single entonces Y bueno, es second hand porque es de moda Sí, ya explicamos toda la diferencia de los Maxi Y todo ese tipo de cosas Somos hipsters Y así que está Vamos a ver cómo está adentro Aquí El papel es original O sea que de verdad Papelillo amarillo como lo ven, ¿no? Sí está amarillo Y tiene acá una cosita por acá Pero bueno Detalle Detalle Es un detalle Nada más Vamos a sacarlo Ay, ay, ay Tiene el ágil así acá Aquí y aquí Aquí que está gastadillo Lo pueden ver Eso es porque lo han usado unas cuantas veces Está hasta autografiado Autografiado Así que Así que bueno El Maxi Wow No todo el mundo tiene un Maxi autografiado Que la gente sepa No, eh Obviamente no es por la gente En serio No vamos a tener claro De 45 Ya explicamos la diferencia Por qué esta de 45 Evidentemente Todas las Exactamente Exactamente Y ya explicamos también Qué era lo que tenía cada Maxi Gonzalo se tomó el tiempo De saber eso en su vida Eso Bueno, esto es una de las adquisiciones que nos han regalado No, no No en este año De colección Este año pasado No en Europa No lo habíamos mostrado Y teníamos ganas de Exacto Nosotros me hizo un regalo Muchos de un regalo Totalmente lo vi en la pantalla y dije Esto es para Jonathan González Para John X No le digan junks, por favor Es John X Como Malcon X Exactamente Bueno, aquí viene Es un tiburador Miren lo que es esto Alguna gente va a decir ¿Y eso qué es? Es Chimo Es Chimo Vamos a dejar el plástico un momento Para ver Esto es Chimo Es un clásico Todos los bolichones Y bolicheros noventeros Saben de qué estamos hablando Con Chimo La gente de España también Ahora que están con los 90's Exactamente Vamos a explicarles entonces Como ya hicimos en uno de los videos Esto forma parte de Lo que fue La ruta del bacalao La ruta del bacalao Empezó con Unos Diez A doce discotecas Repartidas simplemente En 32 kilómetros En una carretera En Valencia Pero el fanatismo Que generan estos clubes Cada uno con su música Y con su Con su impronta Llevó entonces A crear música Hubo muchos sellos de Valencia Entonces Que impusieron tendencias Por toda Europa Este es entonces Chimo Bio Vamos a sacarlo para que lo vean Vamos a sacarlo para que lo vean Tenemos que ver la pantalla detrás La correa porque nos distraemos mucho en realidad Exactamente Así que ahí lo tienen Por ejemplo Ahí está el Chimo Bio Exactamente Muy bien El brillo del disco El programa Ahora sí Vamos a sacarlo un poquito para que lo vean Exactamente Ahí tienen a Chimo Bio Así me gusta a mí Así que Que bueno Espero Ahí está Exactamente En los agradecimientos del disco Dice Agradecimientos especiales A los incondicionales Desde la noche La valenciana A los miles de templarios Que colaboran con sus voces En este disco Grabadas en directo El 23 de marzo de 1991 En la discoteca El templo En Cuyera, Valencia A Charo Campillos Por su colaboración En la creación de esta letra O sea que Tremenda producción A Quique Jaén Por sus magníficas fotografías A nuestra mascota Cuartito Pam, pam, pam Y teléfono de contacto Funciona todavía Broker Esto es un muy bien Yo tengo un maxi De química Que es todo plateado También de Chimo Bio Y te vi atrás Con la disquería Donde está en venta El disco Es espectacular Es muy bueno Con los teléfonos Y todo Es muy bueno Exactamente O tenemos algo más También Tenemos algo más Que fue también Por la parte No hay muchas disquerías En Valencia En realidad Porque tenías Las que traían importados Y después Las instituciones nacionales Pero específicas Habían mucho Chimo Bio Igual tuvo una cantidad De problemáticas Para vender su propia música Así que bueno Si no es el documental Que hicimos Un comentario Hace mucho tiempo Ya una pequeña review Un documental Sobre la ruta De Bacanao Ahí comenta Que en realidad Él y otros más Estaban como vetados Estaban como por otra gente En todos los países Pasan acá también Como dijo Joyu España es un país latino Y para que se reconozcan En tus propias guerras Es como muy difícil Bueno tenemos esta magia ¡Ulala! Esto es Sigue Sigue Sputnik Claro Miren que linda Escuché más de una vez El nombre de Sigue Sigue Sputnik Es una gente muy Muy interesante Obviamente Que no son Yankees Son obviamente De Alemania Si no me equivoco Si no me equivoco Estoy en realidad conceptual Por la parte de la misma Está en español Sí Y Ahí les dejo Para que vean la parte de atrás Está muy linda Está la parte de atrás Muy loca La tapa con un meca Y todo eso Miren que linda Esta parte de acá Es tremendamente 80 El maquillaje blanco El velario pintado Los pelos batidos Y en ese momento Eras o rubio platinado Al decir lo quería O pelos pintados De rojo De color O sea no Pelos negros Exactamente Una onda vampiro Total La tapa Este transformer Es algo impresionante Vamos a mostrar adentro El El disquillo El disquillo Chiquito Está en la bolsita Hay que sacarlo Porque tiene Y un inlay Vamos a mostrar el inlay Están lo que es el inlay Vamos a ver El inlay son Un regalito Que te viene en el disco Exactamente Que puede ser por ejemplo Las letras de las canciones También O a veces simplemente Información sobre la banda Que te puede gustar O no Mira que te gusta el inlay Es una hojita Está linda está Está lindo Era digamos Un regalito Un algo aparte Que no siempre Nunca aparece en todos los discos No todas las bandas Lo hace No La verdad Me gusta Como está O sea Porque vas a ver las fotos Un poco más grandes Porque viste La tapa del disco A veces No tiene todo Me recuerda muy a Billy Sting Me recuerda También a Billy Idol Exactamente Tiene mucho Es La banda es plenamente 80 Y se les nota Obviamente El Esto es muy De Billy Idol Por todos lados Nunca sabré Quién comió a quién En realidad Los chistes Fueron en una época Muy loca Una época Muy loca Mucho maquillaje Como ven Mucha pluma Mucho glam Muchas sombreras La verdad que está Que por su porte Por supuesto Menos mal Cuando llegó a mí No siento Las sombreras De dejar de usar Gracias a Dios Gracias a Dios Mira que lindo Exactamente La verdad que para un disco Y para el momento Me hubo hecho este disco Acuérdense que no existe internet O sea que la banda Intentaba poner La mayor cantidad De información O lo que más quisieran Se a conocer A través de los discos Así que bueno Tenemos una letra Y todo Tenemos unos créditos Todo Por eso Muchas veces El vinilo pasa a ser Un material de colección Un picture disc ¿No? Eso sería fantástico No sé si alguna vez Hicieron alguno Sí que sigue Sputnik Ahí va Y con tanto material Que tenían ya dentro De El inlay Y dentro del sobro Que está tan original Ya no hace falta No hace falta Mucho más No hace falta Directamente En el sello Así que bueno Es otro de los que tenemos Y tenemos uno Uno que es especial En realidad Porque Es un regalo Eso Yo te hago Los sellos nacionales En Uruguay Exactamente Nos siguen regalando Por lo menos Una de sus copias Exactamente Y tenemos como un tono de regalo Uno que es el original Exacto Que se que vamos a ver ahora De Fornotech Records Fornotech Records Este es un sello uruguayo Entonces Que edita exclusivamente En vinilo No edita en otro Fornotech Y luego vamos a ver Ahí está PH Esto es Fornotech Fornotech Que es también un club Que ya lleva 5 años Vivito Y coleando Esta semana abrió Así que estuvimos Esta semana Fue la inauguración De La abertura realmente Gracias a esta verdad Ahí tienen a Zap Que es entonces El autor Para este primer disco De Monotech Records Y un placer Realmente Haber tenido Valentino Canciani Que es un director Mítico realmente Vamos a mostrar entonces El disco entero Disculpe que estoy demorado Estoy guardando el disco En realidad Esto es video real Esto es la real realidad Esta es aparte Uno de los videos Que son más largos Exacto Así que vamos a mostrar Por lo que vamos a mostrarlo Chicos Miren que divino Cómo está este No, está divino Está divino Y vamos a ver El otro lado Ahí lo tenemos El señor Zap Ahí va El señor Zap Es el creador Entonces De Fornotech Volumen 1 Exactamente Ya es en el segundo Y es doble Está por ser el segundo Ya en poquito Y lo vamos a tener acá también Es doble Es doble Así que Esta gente Así que bueno Pero a la vez En realidad Por fuera de esto Nos regalaron Una versión especial En realidad Del disco Que no todo el mundo Las tiene por lo general No, no, no Y bueno Les agradecemos Emocionalmente A Cristian Bonatta Que fue Que nos Tecno dio Esta versión especial Que es el demo Antes de cuando salga El disco Exactamente Que lo van a ver Aquí Está en Simplemente O sea En blanco Y aquí dice Fono Sería como un white label Exactamente Un white label Pero estos son Los que se sacan primero Son los promos Son los que vas a regalarle A alguna gente Exactamente Exactamente O los que son Los que tenés promo En general Si ustedes van a las disquerías Vené No hay No hay sello todavía Este por ejemplo Ya está Entonces Terminado 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 A pesar de que no tiene todavía Es la primera prensada Digamos En donde Bueno Directamente Van a poder escuchar Porque Los vinilos Tienen Tienen una Una prensa de prueba Inclusive yo tengo uno De los vinilos acá Que dice Text pressing Que es Esa primera tirada De vinilos A ver como quedó impreso Y lo escuchaste Y si te gustó Así que bueno En este caso tenemos Dos El que ya está pronto Con el sello Y el primer demo Entonces que ya se reparte Con otros amigos Obviamente Todo esto Lo vamos a hacer Obviamente cuando Escuchamos los discos Ya en próximas lecciones Pero quería decir No tuvimos mucho tiempo De hacer todo este tema El tema de los discos Un tiempo Estábamos como trabados En eso Estamos con otro tema Y bueno La verdad que tuvimos Un tiempito Respiramos Chicos Sé que esto es larguísimo Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que Les haya copado Este bueno Y si quieren También que Obviamente Mostremos sus discos Nos envíen los discos O vemos alguna manera De hacerla llegar No todos tienen que ser Regalos Como siempre Así que bueno Nosotros compramos Una cantidad de discos También Hasta ellos nacionales Chiquilines Que pasen bien Y nos vemos En el próximo Obviamente Comprando vinilos Suscríbanse Suscríbanse al canal Dejen like Sé que este video Es medio especial Pero a la gente Que le gustan los vinilos Le va a encantar Así que bueno Nos vemos Chau Bye Chau Chau